8.51 minutos amigos, vamos con lo anunciado, iniciamos nuestro segmento El Tiempo en TV Perú, ya se encuentra lista nuestra ingeniera, como todos los días, todas las mañanas, la ingeniera Angelita Quispe del Cenami, con información precisa respecto al pronóstico del tiempo, tanto en Lima como en regiones del país. Ingeniera, la escuchamos, buen día. Hola Jennifer, hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos los que están sintonizando El Bloque del Tiempo en TV Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de las condiciones, cómo nos encontramos en estos momentos y qué nos espera también para las próximas horas y los próximos días a nivel nacional. Empecemos entonces con Lima Metropolitana. ¿Cómo amaneció Lima el día de hoy? Seguro muchos han salido de sus casas. Con un cielo nublado, cielo totalmente cubierto. Sin embargo, para las próximas horas tenemos una buena noticia. A los que les gusta el calor, sobre todo a los que les gusta el sol, vamos a tener brillo solar. La probabilidad de tener brillo solar es bastante alta, en especial en los distritos que están más alejados del mar. Así que ya saben, si todavía no salen de su casa, pueden salir con un abrigo bastante corto, porque el día de hoy las temperaturas al alcanzar van a estar cercanas a los 25 grados. Incluso la sensación térmica podría estar entre los 26 a 27 grados. ¿Cómo están las temperaturas en Lima Metropolitana? El día de hoy en estos momentos estamos con 19 a 20 grados en la zona que está más alejada del litoral y valores cercanos a 22 a 20 grados, 22 en chorrillos por ejemplo, 20 grados en lo que es Jesús María. Vamos a presentar brillo solar, como ya lo mencionamos, y las temperaturas al alcanzar van a estar cercanas entre los 24 a 25 grados y ojo con la sensación térmica, entre los 26 a 27 grados. Ya saben, si van a salir, siempre utilicen varias capas, así tienen que vestirse así como las cebollas, ya lo habíamos dicho también en programas anteriores. Tienen que salir pues con abrigos delgados, ligeros, para que se los puedan retirar de repente si ingresan al transporte público o si ingresan a un ambiente cerrado. ¿Cómo amanecemos ahora a nivel nacional? Ya hablamos un poco de Lima. ¿Cómo es que amanecemos en la costa, sierra y selva del Perú? En este caso, lo que es la zona costera, amanecemos con escasa cobertura nubosa en casi la parte norte, la parte centro. Sin embargo, ciudades como Tacna, ciudades como Lima, ciudades como Ica, amanecen con cielo nublado, cielo cubierto. Sin embargo, estas condiciones van a mejorar. Para las próximas horas estaríamos presentando brillo solar en gran parte de la totalidad del litoral costero. En el caso de la sierra, la sierra amanece con cielo totalmente despejado. Como pueden observar, hoy es un día más con el sol desde primeras horas de la mañana en gran parte de la zona de la sierra norte, sierra centro y gran parte de la sierra sur. Recordemos que el día de hoy inicia un aviso meteorológico vigente de descenso de temperaturas en la zona altondina. El valor más bajo, bueno, uno de los valores más bajos que hemos tenido el día de hoy es de menos 12 grados, muy cercano a menos 12 grados en una ciudad de Arequipa, en Patahuasi. Es un valor bastante bajo, así que por favor, a abrigarse. Este es el aviso que tenemos vigente, es un aviso nivel naranja. Recuerden que el nivel naranja nos dice pues que los descensos de temperatura van a ser fuertes, son descensos marcados. ¿Dónde se van a dar sobre todo? Estamos observando aquí el mapa. Los descensos más significativos se van a presentar en Pasco, en Junín, Huancabelica, Arequipa, Moquegua, Tacna y la zona sur de la región de Puno. Así que ya saben, las personas que se encuentren en la zona altondina, zona altondina centro, zona altondina sur, abrigarse porque durante las noches y madrugadas van a sentir frío, va a ser bastante frío. Por otro lado, así como en las noches, así como en las madrugadas va a ser frío, durante el día van a sentir calor. Recuerden que está el cielo totalmente despejado, seguro muchos están viendo el cielo azul. Esto es señal de que vamos a tener también una alta radiación. Altas temperaturas diurnas y alta radiación. Así que por favor, también a protegerse con respecto a eso. Salgan con sombreros de ala ancha, utilicen protector solar, utilicen gafas de sol porque la radiación en estas zonas va a estar pues considerado como alto y muy alto. Vamos ahora entonces a la zona de la selva. ¿Cómo amanecemos en la Amazonía en estos momentos? Hay bastante nubosidad. Incluso durante la mañana se han estado presentando algunas lluvias ligeras en la ciudad de Puerto Maldonado. Algunas lluvias ligeras también en lo que es la región de Ocayali, región de Loreto. Bastante cobertura nubosa. Las condiciones todavía van a mantenerse, ¿no? Vamos a tener sobre todo para la zona norte, para lo que es Loreto, Amazonas, San Martín, vamos a tener nubosidad, cielo nublado, cielo cubierto, lluvias aisladas, chubascos aislados que van a ser pues de ligera intensidad sobre todo, ¿no? Cielo nublado, cielo cubierto y la sensación de bochorno también se va a mantener. Recuerden que en la selva estamos presentando temperaturas sobre los 30 grados, así que si se encuentra en esa zona, a hidratarse. Entonces, en resumen, al nivel nacional, la zona costera amanecemos con cobertura nubosa, en especial en la zona centro, con probabilidad a mejorar en el transcurso del día y tener brillo solar. La zona de la sierra amanece con cielo despejado, va a continuar con cielo despejado y bajas temperaturas durante la noche madrugada, tenemos un aviso vigente. Y la selva amanece con cobertura nubosa, no tenemos aviso vigente en esta zona, pero las temperaturas van a continuar altas. Bueno, entonces, hasta aquí es la información de Cenami. Recuerden que Cenami emite información oportuna y confiable al servicio de la población y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Ingeniera, por esta información y bueno, a tomar atención en torno a esta alerta de censo de temperaturas nocturnas, entonces, en la Sierra Norte Sur del país. Hacemos una pausa porque terminamos aquí nuestro segmento del tiempo en TV Perú. Tenemos más. ¡Gracias!